El combo borracho, DJ Manuel Montes, el enano de las mezclas, pin maniático, maniático, DJ Alfonso, el insuperable. Dices que vives como en una celda bien domada, que junto a él tus fantasías son juntadas. Y te ha negado hasta el derecho de sentir, dices que sueñas con romper cadenas de tu nido. Y derretir, vio deseos que guardados se han transformado en tu único vestido. Pero tú nunca te quedas, cuando has calmado ya tu ser siempre te vas. Después que a todo cada porro de tu piel, hoy es con ese, ese que nada te da, nunca te quedas. Vienes a darme un segundo de pasión, aquellas noches de vacío con tu amor. Toda la sed que acumulaste junto a él, nunca te quedas. Camila Andros, discrepan. Amiga déjame decirte todo lo que siento, que ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga yo le siento celos hasta el propio gueto. Amigo es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de ser. Que locura enamorarme yo de ti, que locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre. Me rompiste el corazón, no dejaste casi nada, me quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza. Voy buscando por ahí, en los cajones de la casa, para ver si un día al fin, nos miramos a la cara. Solo una foto tuya, necesito y nada más, para irme a la calle, para irte a buscar. La foto tuya, necesito y nada más, para irte a buscar. Que al fin te lo han contado o no, pues ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello. ¿Qué te vas a hacer de que te vas a decir en ti, no te vas a hacer más, no te vas a hacer más, no te vas a hacer más, no te vas a hacer más. Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Producciones César Velázquez Al fin te lo han contado Seguro que te han dicho ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar mi amada Que no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame, consuélame Libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Para siempre hazme olvidarla Ya en el vacío Que dejo en mi corazón Un avión con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Producciones Junior Salazar Producciones Best Music Lo máximo a nivel musical Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Por qué Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor El amor se acaba Y quiero terminar Yo que ni un momento Puedo estar Dejos de ti Como soportar La vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Ven aquí Abrázame Yo te amo Tanto Y te pido Por favor Por favor Que creas Más en mí Yo que ni un momento Puedo estar lejos De ti Cómo soportar Cómo soportar La vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro Que yo No puedo vivir Sin tu amor Yo que ni un momento Puedo estar lejos De ti Cómo soportar La vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero No puedo vivir Sin tu amor No No, no, no Producciones Melena Producciones Cheo Fine Star Music Barbería Peña y Peña Siempre Líder Aquí estamos Tú y yo Con los labios Hinchados De tanto besar Y besar De tanto haber amado Aquí estamos Tú y yo Empapados Empapados De sudor Y regresando De la fantasía Que produce Hacer el amor Y tu olor Y tu olor Se adhiere a mí Tú como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me duele a ti Todo me duele a ti Estallos Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube Parece que vuelo Porque todo me duele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino Te tengo Porque todo me duele a ti Barbería Gordon Starr The New Barber Barbería Los Líderes Todo me duele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Deja que sea Todo así Y el viento volaba En tu fula Guardaba estar Dentro de ti Las manos Las noches Y mi alegría No te cortes el cabello más Tomé un poco más Que estás delgada Y en la mesa Entre el café Y en el pasaje Se moría nuestro triste adiós Deja que sea Todo así Y el cielo No sientas No sientas pena por mí Y tu aliento que se hacía humo Yo sentía que vi un día lento, lento Y tu lenta, lenta te perdías Y quizás Y quizás Y quizás tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás Y quizás Y quizás Tarde o temprano Algún día entenderás Que estoy solo Solo Mezclando para todos ustedes DJ Manuel Montes El enano de las mezclas DJ Alfonso El insuperable Camilandros Display Y si ahora suenan las canciones Esas mismas que tú amabas tanto Y al oírlas otra viene Sonría y que esa Que las quise dedicar a ella Y no sabe cuando te decía Comí un poco más que estás delgada Ni de nuestras fantasías Del primer día Ni de cómo te me marcharía Y quizás Y quizás Tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás Tarde o temprano Algún día entenderás Que yo solo Quedo aquí Y cantaré solo Caminaré solo Y solo Continuaré El combo Borracho Team Maniático Maniático Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro No me dediqué Hacerlo Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez 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 Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez 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 No es cosa estaraña Así se mezcla salsa Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Camilandros display Camilandros display Camilandros display Team maniático Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer El enano de las mezclas Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores Por más que llores que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que tú ofendes tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste El insuperable Camilandros display Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que tú ofendes tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el lecho Merece respeto por ser debutante en el lecho Y hoy que tú abandonaste DJ Manuel Montes El enano de las mezclas Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llames infame No la llames infame Que ella en mi lecho Hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Dices que te arrepentiste Que ya no pensaste Que sin mí lloraste Esa mujer, esa mujer Me supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Ella cambió mi forma de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Barbería NPA Siempre el líder Barbería Gordon Stey The New Barber Barbería los líderes Camilandros Display El Combo Borracho Team Maniático 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 Gracias.